Calle angosta, calle angosta, nadie una vereda sola Calle angosta, calle angosta, nadie una vereda sola Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina En los álamos comienza y en el molino termina En los álamos comienza y en el molino termina Calle angosta, calle angosta, si me abran, me abran los chocos Un tur tur, quien ella estaba a los picos las tonadas Calle angosta, calle angosta, nadie una vereda sola Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada Frente cruzando las vías, don Calixto casi nada Cantores de aquel entonces que allá en ruedas se juntaban Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaban Calle angosta, calle angosta, si me abran, me abran los chocos Un tur tur, quien ella estaba a los picos las tonadas Calle angosta, calle angosta, nadie una vereda sola